5, 4, 3, 2, 1 Aquí, el Radio Met DJ Gabriel Velosa Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Esto es el CISPA Vamos amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte, espero yo algún día Volver a verte, cantar junto a ti Y estrechar tu mano, eras más que un amigo Eras como un hermano, artistas, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el espeño Eras sueño de ese público que te anima Así decías en la tarina Es hora de bailar El pueblo llora porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra Eras tú, todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto Volver A mira o importa por qué quiero estar contigo ¡Vuerno, te tristes, te odoro, mi amigo! ¡Vuerno, te triste, te odoro, mi amigo! Y yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy ¡Oh! ¡Giy! ¡One, two! Esa noche que tú bailabas, remediando así tu cadera Intensamente me mirabas, y me llevabas la seducción Porque tú te atrapagabas, y bailabas con la brosura Con tus movimientos de cintura, la vida se quito en el amor Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Tu corazón es de combinación, va a ver tu puerta con llave Pero yo tengo la clave, tú me diste la numeración Cuando tus ojos me miraron, fue un rayo que me quemaba Sé, y algo extraño en mi alma, hay un grito en el corazón Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Y yo no quiero perder más tiempo Llego el amor en el pensamiento Y yo no quiero seguir en esto Quiero tenerte y gozar tu cuerpo No quiero perder más tiempo Ya lo puedo poner en el pensamiento Pero no quiero seguir en esto Quiero tenerte y gozar tu cuerpo Para que te confío, también cerro de tu boca Es la forma que tú me miras, a mí tú me provocas Tú me provocas Quiero tenerte y gozar, al mirarme a los lobos voy Ay, ve tu boca Es la forma que tú me miras, a mí tú me provocas Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? Another night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te Tu querer Another night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé que te iba a perder Que me venías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte Quiero llamarte, pero no estás I wonder, 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 wonder Who's loving you tonight? I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh Otra noche sin que no te Materialista Tengo que ser de ti I know the night I love you Me da pena confesar Que te quiero más y más No sé qué hacer Felicia Pero tengo que entender Que tú no sabes que eres Felicia 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 Ya no sé qué hacer, ya no, me da pena confesar Que quiero más y más, ya te sé, y tú me hiciste pensar Que estaba en primer lugar Ojalá y no hubieras sido tan materialista Supe que salías conmigo porque soy autista, que lista Te di mi corazón y me diste tu palabra Te enamoraste de mi dinero y mi fama Te di mi corazón y me diste tu palabra Fue una mentira, materialista 1, 2, 3, break it down Solo mirarte, comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita, palpita por ti Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Jamás supe como pasó, tampoco como sucedió Se me bajó hasta la tensión, en verdad pierdo el control No tuve una razón, pero se encontré la solución Solo esto lo siento así, y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Trato de entender solo tu situación Pero es difícil para mi, también para mi corazón ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres? ¿Y yo qué puedo hacer? Si así son las cosas del querer Por favor, no veo una pista Si estoy en tu lista Ya te digas que no Que sería el fin de mi vida Entrégame tu amor, que entraré en tu corazón Solo siento así, y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Oye mi amor, te voy a decir Todo este amor, que siento por ti Con tu mirada, yo voy a soñar Y tu corazón, que lo voy a conquistar Eres la luna, mi claridad Amorita, te voy a olvidar Yo te quiero amar Nunca te voy a dejar Yo te quiero amar En mi recuerdo, tú siempre vas a estar Yo te quiero amar Nunca te voy a dejar Yo te quiero amar Yo te quiero amar En mi recuerdo, tú siempre vas a estar Te pido adiós No dejes morir El entusiasmo que en mí me hace vivir Eres la fuerza para demostrar Que sin ti mi amor no va a ser feliz jamás 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 Solo te quiero amar Solo te quiero besar Solo te quiero amar Solo contigo quiero estar Ilegales ¿Eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quisiera aprovechar esta oportunidad Para expresarte lo que yo siento Lo que mi corazón a vos estás pidiendo Es un poquito de tu cariño Es el antiguo que necesito Estoy muriendo de mal de amores Estoy muriendo, por favor, no me ignores Solo te quiero amar Solo te quiero besar Solo te quiero amar Solo contigo quiero estar Solo contigo quiero estar ¿Cómo quisiera que tú hubieras a mi lado Tu boca linda es lo que siempre he deseado Tu bellos ojos y tu sonrisa Que solo te mira el amor me notiza Es que estoy enamorado de ti Con ella linda yo te quiero sentir Dime que sí, ay sí Yo te aseguro que estaré feliz Solo te quiero amar Solo te quiero besar Solo te quiero amar Solo contigo quiero estar Ilegales Ilegales Enamorado de ti Enamorado de ti Yo estoy Enamorado Enamorado de la Bardzo Amor Enamorado, enamorado de ti yo estoy Enamorado, enamorado de ti yo estoy Enamorado El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando, porque tú es que está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay Porque tú es que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ay, ay, ay Hey, recono, bate, no lo que más sabe Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes, clase Quiero ser compro en la calle Somos camaradas, somos otros ilegales Enelante, dominante Y al que no le gusta, no me importa que se largue Avanzante, arrollante Sigo le ha sido que me ha hecho culpante Mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye, mejorita, yo te voy para encima Solo quiero echarle una bailadita Una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita, la señorita Que me la llevo para la esquina El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú aquí está aquí, paqui, paqui, paqui Y mi la rubia, ay, ay Porque tú aquí está aquí, paqui, paqui Y mi la rubia, ay, ay El pari se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando El pari se está armando Mira a la gente llegando Y la resina de helado, ya se está calentando Ya se siente la alegría, me demoro la comida Ya por falta la emoción, vas a ir con su mamá Eh, eh, tremendo, eh Eh, eh, tremendo, eh Eh, eh, tremendo, eh Eh, eh, tremendo, tremendo Hola mi amor, sabes que te hablas A mi me enamoro, con bonitas palabras Si soy yo, el mismo tenía ganas de hablar Dile que siente que aún tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo si lo sé, no sabes que te amo y también que yo te quiero Mentiras, mentirosa, conocí tu otra mujer y juega como yo no ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente Tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro Porque nunca me ha pasado cuando te conocí Yo me sentí afortunado de tener tu amor Que me entregues tu cariño en tus brazos Yo me siento como un niño que me pido un error Sé que voy a pagarlo, ahora te pido perdón Pero tú lo estás vencando Te robaste el corazón Ay, 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 te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy moviendo de dolor Que robaste el corazón Ay, 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 te pido perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy moviendo de dolor Vuelve, hay amor, vuelve, corazón, hay amor Vuelve, corazón, vuelve, hay amor, corazón Chivo, dime, ¿te acuerdas de ella? Era la muchacha que te hablé y que conocí en la Guaira Sí, me acuerdo a la que nunca pensaste Que podía pasar y que no estuviste enamorada Sí, pero ¿qué te pasa? Te late un poco triste No me dudas, ni que en su correa caíste Sí, lo hice y me enamoré de ella Y aquí mi corazón sigue siendo la más bella, fui malo Sé que no me vas a creer, me dejó Conoció ni otra mujer, se acabó Por eso ahora vino tu consejo Ya no te preocupes que te cae conmigo el viejo consejo Eso es lo que te voy a dar, vete a buscarla Sin que nadie pueda parar Ese amor, te arrojando ese amor Yo soy a ti que nunca te importe lo que diga la gente Me robaste el corazón, ay, 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 te pido, perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Me robaste el corazón, ay, 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 te pido, perdón Ay, 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 devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Esto es el Zipac Drop님� Entro bajo un ritmo contagioso Applause, goza, afundimos nada peligroso Canto hip-hop, pero envía aunque ahora sea el único Calma, calma, que no fandes cúdicos Por la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la cuira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? Aunque no sea de los taposos Te veré muy revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura ¡Ajá! Pero con Coco La roca pero no te vuelvas loco Esto es mi party over there, over here Y aquí yo ¡Hey yo Sandy! ¿Qué pasó? ¡What's up? ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar Todo el mundo en pie ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Esta venga! ¡Hey! 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 Es hora de bailar ¡Hey! 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 Es hora de bailar ¡Hey! ¡Hoo! 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 Ahora yo de ti me río y grito ¡Ja! 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 Sandy Papo con el merengazo Hazme caso Te doy un microfonazo Gratis, fácil Así te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Sompresa! Fuiste tú la que llamaste Voceaste, hiciste señas Pidaste y arriesgaste Y jugaste este apotente Sandy Papo bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el citopo y Sandy así ya tú gozaste Que no bailaba bueno ya tú empezaste Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí? Yo después del cipopo y Sandy ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo de pie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Eso está de caché! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Ven y vamos a beber! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Mua! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo de pie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Eso está de caché! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Ven y vamos a beber! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo, sé cómo jugar el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú lo ves me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover No sé qué te gustó, te gustó Hace tiempo ya que te estoy tratando Cada día que pasa más me vas gustando Ay, si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo quieres Amada Tú no ves cómo me quieres Aficial Yo no sé qué voy a hacer Si no me das toque Fíjate cómo me quieres Con un pelo enamorado Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que sin camino Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás que yo estoy broteando Pero te aseguro que no estoy jugando Ay, si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo quieres Amada Tú no ves cómo me quieres Aficial Y yo no sé qué voy a hacer Si no me das toque Fíjate cómo me quieres Con un pelo enamorado Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que sin camino Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que sin camino Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Quiero ser algo más Quiero ser algo más Quiero ser algo más Whatever you want, whatever you need, I'll be like you Estoy repartiendo un poco más acelerado, con muchos por ahí que solo viven tirando, molestando, atacando, como si fueran ellos que vivieran en el mando No señor, usted se equivocó, aquí solo hay uno y ese uno son George, que pone a la gente en ambiente, que a las mujeres se lo pongo caliente Llego de una vez en chequeo, quien es la gema del medio, y no es que yo esté tan bueno, pero en mi mano yo tengo el valor De darle calor, de darle sabor, de darle cintura, con sabosura, como le gusta, de lo que la pongo, locura ¡Ilegales! ¡Con que va! ¡Ilegales! ¡Con que va! ¡Ahora me toca a mí jugar! ¡Ahora me toca a mí gozar! ¡Ahora me toca a mí! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Entro un poco tarde pero estoy aquí de nuevo Sigo con el mundo, sigo siendo el primero Platíes, pídome, no me digas en espejo Espero que tú sepas que no soy ningún No me provoques, tú no me conoces Tío, porque tú sepas quién es, qué da razón, tenés aquí Que ahora me vienes a pedir, que ahora me vienes a decir Que ahora me vienes a decir que te dejes subir a la otra lima Para ver si mi público te da una propina Para que tú me sientas, tú le eches gasolina Oye mi hermano, hecha por un lado No estoy jugando, mucho menos roncando Tu tiempo ya pasó, hay sustitución Si no tengo el banco que ahora tiro yo Ahora me toca a mí Jugar Ahora me toca a mí Gozar Ahora me toca a mí Que me huele, huele, huele Ahora me toca a mí Jugar Ahora me toca a mí Gozar Ahora me toca a mí Huele, 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 huele Rebotando Aja 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 Sonora larga ya, tengo que madrugar Preparo mi café, me voy a trabajar Estoy cansado ya, de esta misma destina Mi mente no está aquí, que ni la más agua Una media hora ya, es tu que no aguanto más Quiero en medio de la pista, con esa muchachita Es lo que puedo ver, y lo que voy a hacer Yo quiero disfrutar, lo que quiero entregar Tengo que hablar el sábado en la noche Ven y bailar conmigo pa' que goce Tengo que hablar el sábado en la noche Lo que quiero es bailar, bailar, bailar Después de trabajar, después de todo dar I won't get away, no tengo que escapar De esta gran ciudad, puedes enloquecer Come on, go with me, I'm gonna set you free Una media hora ya, es tu que no aguanto más Quiero en medio de la pista, con esa muchachita Es lo que puedo ver, y lo que voy a hacer Yo quiero disfrutar, lo que tengo Y el día del sábado en la noche Ven y bailar conmigo pa' que goce Tengo que hablar el sábado en la noche Lo que quiero es bailar, bailar, bailar Venga el sábado en la noche, ven y baila conmigo pa' que goce Venga el sábado en la noche, lo que quiero es bailar, bailar, bailar Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so we'll force a light on my girl from the hood Ella preguntó, si tenía novia, y yo dije no Me quité el anillo, despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado, y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado, y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es más fácil Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue DJ Gabriel Velosa